como veis acabo de salir de la ducha vamos, hace 5 minutos me he pesado y por favor no os perdáis el peso es yo es que no me lo podía directamente creer vamos, es que no sé, estoy flipando en colores ya lo veréis ahora lo voy a ver bueno, ya he estado en en el fisio he vuelto y me he secado el pelo porque se me ha vuelto a mojar otra vez porque me he puesto chorreando en la calle, pero bueno es que está lloviendo en Sevilla la lluvia en Sevilla es una pura maravilla venga, que os voy a dejar ahora mismo con la medición de mi cuerpo serrano y cuando veáis los resultados os voy a quedar patidifusas que os lo digo yo que esto es muy fuerte lo que me está pasando a mí muy fuerte venga, ahí os lo dejo como toda youtuber que se precie por arriba monísima de la muerte pero por abajo ¿qué le vamos a hacer? el pantalón del pijama esto lo queráis bueno, vamos a empezar con la medición de pecho estoy en estoy en la gloria siéntelo retadito pero no mucho vamos a ver de cinturita lo que he perdido y de cintura estoy en 89 yeah y está flojita también 89 centímetros 89 y de caderita aquí donde lo veis el pantalón es de de Calvin Ray lo que pasa lo que pasa es que tiene sus añitos ya espérate que es que lo tengo que escuchar al revés oh, ya estoy eufórica otra vez en cuanto que pierdo un centímetro de cintura ya y si lo pierdo si lo pierdo de cadera ya no te cuento no te cuento no te cuento a ver como estoy de cadera ciento ya estoy bien puesto 113 ay madre ¿me veis? oh que se cae la cámara 113 me viene tirando a 112 se me nota se me nota muchísimo chachitos ay madre niña tengo el pelo súper largo ¿verdad? yo no sé ya si cortármelo pero es que me hace tanta ilusión esas melenas blancas que veo por ahí vosotros queréis decir contármelo ahí abajo en los comentarios ¿qué creéis que debo de hacer? y si veis que que tenéis un momentito con suscribiros pues también me hacéis un un apañito bueno que a lo que vamos habéis visto lo que he perdido ¿no? estoy común vamos estoy que me quiero me quiero y me adoro eso sí contaros un poquito como es el temita de esta semana he bebido más agua he estado he estado en la doctora que ahora mismo un momentito que ahora mismo vengo lechuga bueno os decía que he estado en la doctora y me han mandado esto esto ¿para qué? pues mira la Saxenda produce un poquito de estreñimiento bueno puede producir diarrea o estreñimiento pero a mí si me puede producir diarrea o estreñimiento tenéis por seguro que me va a producir estreñimiento igual que cualquier medicamento que te tomas y dices puede quitarlo o dar apetito a mí me da apetito mi hermana nena y yo siempre decimos que nosotras no damos penita porque cuando más triste estamos nos da por comer y engordamos en vez de peso otra gente se queda chupada y dice ay que pena pobrecito pobrecita pues a mí no a mí yo no le doy penita a nadie hija ¿qué le vamos a hacer? esto es lo que tiene engordar con el aire que una respira pero ahora no ahora no porque ahora yo voy a tomármelo en serio como nunca en mi vida y me lo estoy tomando llevo ya 5 semanas esta es la quinta voy a empezar la quinta ¿no? otro me aclaráis y si no yo creo que esta es la quinta semana y esto me ha venido de perlas esto es maravilla total y además me dejó pensando que hay que tomarse dos sobres los primeros días dos sobres porque es tontería tienes un atasco monumental y tú tienes que hacer lo posible para desatascar el atasco que es lo que yo hice el primer día el primero, el segundo y hoy que es el tercer día que no sí hoy es el tercer día que me lo voy a tomar entonces es lunes sí lunes martes y hoy miércoles bueno pues yo abro los sobres abro los sobres y lo echo en un vaso de agua como este ¿no? claro ahí está todo el mes y ahora tú lo mueves y lo voy a hacer aquí y vamos a que lo veáis vosotros lo muevo un poquito un poco voy a hacer un poquito pues esto te lo vas tomando te lo tomas por la mañana tampoco hace falta que te lo bebas como el colacao cuando eras niño ¿no? te lo puedes tomar tardar un ratito en tomártelo ¿y qué pasa? milagro te desatascas de momento sin dolor sin sin retortijones sin que esto te afecte para nada a lo que es la flora intestinal ni a lo que es tu nada de tu cuerpo porque este medicamento el cuerpo no lo absorbe no absorbe ni una milésima parte nada este medicamento lo único que hace es reblandecer las heces y ponerla como darles como como humedad ¿no? y y hacer como tiene fibra pues hace que tengas más y entonces como se come muy poquito pues esto hace que que vayas al baño con más facilidad yo estoy encantada me hizo mucha gracia mi farmacéutica que es una monería la chiquilla y me dice mira yo es que tenemos aquí en este barrio una población de gente más bien mayor dice y esto lo vendo como churro porque es verdad que a la gente mayor nos empiezan los problemas ya para el tránsito intestinal así que tampoco es todo culpa de la saccenda es culpa también de mi mayores no sé si existe la palabra mayores yo creo que no pero bueno si no existe pues yo me lo intento en fin agua y reza y yo estoy encantada es verdad que esta semana estoy teniendo dolor de estómago por lo menos por la noche yo no sé si será que yo no he dado con la tecla todavía de de que es exactamente lo que me afecta más al estómago porque yo antes por la noche bueno antes y ahora por la noche pues tomaba a lo mejor una sopita o a lo mejor una tortilla francesa más bien proteína más proteína que hidratos o que verduras yo creo que yo voy a tener que dejar la proteína por la noche porque creo que me cuesta más trabajo digerirla y entonces me voy a la cama más pesada o también a lo mejor desayuno a almorzar antes y cenar antes esta semana voy a intentar cenar media hora o una hora antes o sea que si ceno a las nueve y media puedo cenar a las nueve o ocho y media y voy a intentar tomar solo verduras por la noche vamos a ver como me va ya os contaré la semana que viene el peso que he perdido es uff 84,6 kilos peso ahora mismo cuando me pesé la última vez o sea la primera vez pesaba 89,7 he perdido 5 kilos y 100 gramos eso es muchísimo es a kilo por semana a kilo por semana voy genial si este tratamiento son 16 semanas yo cumpliría mis objetivos pues recién cumplidito los 61 bueno no os entretengo más porque estos vídeos son solo para explicar cómo va el proceso y para explicaros un poco qué cosas nuevas estoy implementando en la dieta la semana que viene os voy a hacer mis pesos mi medida y mi todo y también os voy a hacer un que como en un día que como en un día para que veáis más o menos cómo me organizo las comidas y tal que ya os digo que esto es lo mismo que como normalmente igual exactamente igual yo lo único que he quitado radicalmente y eso sí lo digo es el azúcar y los refinados el pan blanco yo tomo pan de centeno integral por la mañana o avena y luego ya no como nada más de ni pasta ni ni nada de eso durante el día mucho cuchareo muchas verduras legumbres y y algo de de proteína animal porque yo no soy vegetariana ni lo quiero ser no sé por qué pero no lo soy y ya está en el club ella también está a dieta pero a dieta de ponerse más gorda aquí tú estás más gorda aquí sí estás más gordita la quiero yo di hola hola y despide a nuestras amigas venga despídela dile adiós que nos vamos mi mami y yo bueno que os quiero un montón que me mandáis unos mensajes que me 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 catapultan hacia la estratosfera me dais unos ánimos que no es normal de verdad os quiero mucho nos vemos la próxima semana cuidaros mucho sed felices intentadlo por lo menos prometedmelo y llevad este besito de mi parte mua mua y repito mua un besito